Sábado de Vox Vámonos a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que ole, que ole Aquí enfrente del carro, no ole Que ole Sabadito de Vox, vámonos Que curado de su madre ¡Ey! ¡Shh! ¡Órale! ¡Órale! Pelea a su casa A la madre ¡Qué pedo! A la vez Están pegando una chinga ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!